Si ves al tipo en malla azul con capa no sabes si miras a un alien bueno salvador o a un adicto a las proteínas Míralo volar se dice por ahí que no lleva calzoncillos Dice que su S no es una S entonces será un 5 Viniste como un animal canchando toda la ciudad Creí que nos venías a salvar Y mira el hogar, mira el hogar Si tú mira el hogar Puedes luchar con alienígenas sin dejar la ciudad hecha mierda Si quieren a este chaval que se lo lleven y no vuelvan Míralo volar se dice por ahí que siempre nos apoya Es un pájaro, es un avión o es un gilipollas Viniste como un animal canchando toda la ciudad Creí que nos venías a salvar Y mira el hogar, mira el hogar Viniste como un animal canchando toda la ciudad Si tú mira el hogar, si tú mira el hogar Cuando te empiezas a zurrar Intenta al menos apuntar La calle es un queso gruyere Ya casi déjate ganar Con todo lo que va a costar Volver a hacernos la ciudad No sé si nos va a compensar No dejaste ni un sol Lo que va a ven que tomar Se hago armar Viniste como un animal Canchando toda la ciudad Creí que nos venías a salvar Y mira el hogar, mira el hogar Viniste como un animal Planchando toda la ciudad Creí que nos venías a salvar Y mira el hogar, mira el hogar Si, mira el hogar Take care, mira el hogar Gracias por ver el video.